saludos mi gente saludos buenas tardes o buenas noches o buen día depende del lugar que me estén viendo mi gente mire para el que no me conoce mi nombre es chef castro un saludito para todos mis suscriptores de que se trata hoy hoy vamos a hacer un flascocho a vestido así que un saludito para el boris y su familia así que venimos ya con los ingredientes miente los ingredientes para el bizcocho son tres huevos tenemos media raza de aceite vegetal tenemos una taza y un cuarto de agua tenemos el bizcocho de chocolate pero vamos a mezclar para el flan tenemos 6 huevos tenemos una leche evaporada una leche condensada una taza y un cuarto de azúcar para el cabamero dos cucharaditas de vainilla tenemos un un tercio de agua o un cuarto de agua así que a y queso crema mi gente es un poco el aceite lo vamos a poner todos los ingredientes y vamos a echar ahora el aceite a media cacita vamos a menar si no tienen una vacidora no pueden hacer mani así que en el chamus todavía no hay mucho menado y vamos a echar los huevitos que va a tener un poquito más así que va a quedar un anillo de huevitos bueno mi gente, ahora vamos a mezclar la leche la leche evaporada la leche condensada vamos a mezclarla toda todita todita apropiadamente un pote de leche un pote de cala tenemos los huevitos vamos a echarlo y vamos a echarle la baile y lo batimos seguimos en breve con el procedimiento del caramelo venimos ya vamos a echar el queso crema lo echamos así que lo batimos cerro bueno mi gente ahora estamos haciendo el caramelo mira como va como va quedando se supone que vaya poniendo sembrado le estamos vamos a quedar pues este meñearlo todo el tiempo constantemente porque si no tengan cuidado acá vamos a despegar de los bordes pero en cuando lo retiramos el fuego hasta que se ponga la bronzita bueno mi gente así que va quedando esperar que se le quiten todos los grumos que tienen no puede darle no puede tiene que velarlo porque si no se amarla miren que costar así es que queda un caramelo así que venimos en breve con el plan envasarlo para ponerlo en el horno en baño maría a 350 grados miren ahí está miren así es que queda así que no se retire que venimos ya bueno mi gente cogemos la mezcla del bizcocho y la vamos a echar primero ¿verdad? vamos a echarla en toda perdonad por el guerrero que estoy haciendo que escuchen algo que se estriga el caramelo así que vamos aquí lineamos gran coño entonces vamos a echar hay muerte de marico con baña maría no se no se no pero vamos a ver y ahora le vamos a echar la mezcla la mezcla ter el plan por eso le llamaban plan cocho así que no se retire ponemos esto para acá y vamos a echar la mezcla del plan verdad no importa se va a mezclar un poquito pero ya se va a sentar lo cogemos verdad y lo vamos a echar plan cocho y así sucesivamente lo vamos a llenar todo así que mi gente regresamos en breve con el acabado del plan cocho como quedó y el planeo así que mi gente no se me retiren que venimos ya seguimos mi gente así quedó nuestro plan cocho mira qué cosa rica así que mi gente este es el plato del flancocho nos vamos a ver para la próxima receta así que gracias por ver el vídeo y hasta pronto bueno mi gente suscríbase a mi canal así que nos vemos luego hasta pronto